Hablando de manzanas, déjate cuento una historia muy bonita que habla acerca de una manzana. Esta era una vez una manzana que estaba platicando con Dios. Y le dijo, Dios, ¿te puedo pedir un favor? Y Dios le dijo, sí, pídemelo. Me gustaría que me pusieras en la rama más alta de un árbol y quisiera que me quede ahí. Y le dijo, pero ¿por qué quieres estar en una rama tan alta? Porque me encantaría contemplar todas las estrellas. Yo creo que si veo las estrellas, seré feliz. Y Dios se lo concedió. Pero la manzana después de un tiempo con la confianza le dijo, oye Dios, dime manzanita, ¿te puedo pedir otro favor? Dime, ¿puedes permitir que venga un ave grande, me corte de este árbol y me lleve a una montaña? Quiero llegar a una montaña, lo más alto, lo más alto. Y le dijo, Dios, ¿pero para qué quieres ir a una montaña? Quiero ver las estrellas de más cerca. Es más, me encantaría tocar una. Dios con mucho amor contempló la manzana y le dijo, mira manzanita, tú no necesitas ver una estrella para ser feliz. Es más, ni siquiera necesitas contemplarla. Y te voy a decir por qué. Dios tomó un cuchillo y partió a la manzana por la mitad. Lo que tú no sabes, manzana, es que dentro de ti yo puse una estrella muy especial. Y la felicidad que tú estás buscando no está afuera, sino dentro. Cada uno de nosotros puede llegar a ser feliz y en ocasiones no nos damos cuenta. Creemos que la felicidad está afuera. Cuando Dios en cada uno de nosotros puso algo muy especial, puso en nuestro corazón algo maravilloso. Esa estrella que tú estás buscando donde puedes sobresalir y ser feliz. La manzana volteó a ver a Dios y le dijo, wow, tenía razón. Hoy quiero buscar la felicidad que está dentro de mí, pero tristemente ya estoy partida. ¿Y sabes? Muchos tienen que pasar por un proceso de dolor, por un proceso de prueba. Quizás muchos tienen que ser partidos para darse cuenta que eran felices. Y quizás no la habían valorado. Porque la verdadera felicidad no está en querer todo lo que tú deseas. No es anhelar todo lo que tú quieres. La verdadera felicidad es querer lo que tú ya tienes. ¿Qué te ha dado Dios y no te has dado cuenta? Que con eso que tú tienes puedes ser feliz. Porque Dios nos ha dotado de un enorme corazón para amar, para perdonar y sobre todo para escuchar la voz de Dios. Déjate guiar por el Señor porque Él ya te hizo con un corazón que brille una estrella. Tú puedes ser feliz con lo que tú tienes. No te hagas como la manzana. No esperes a pasar por un proceso de dolor para darte cuenta que eras feliz. Nadie sabe lo que tiene un dicho hasta que lo ve perdido. Valora lo que tú tienes porque Dios te lo dio. ¡Te mando un abrazo! Muchas bendiciones y recuerda, cada fin de semana podemos seguir aprendiendo de las maravillas que Dios nos da. ¡Nos vemos el próximo fin! ¡Biencitos para todos! Y aquí los espero. ¡Bye, bye! ¡Chau!